Que calor, vosotros fuéramos patrones y no estuviéramos trabajando aquí. Que le ganan la vida, pobre. Algún día, macho. ¿Viste allá? ¿Viste allá? El patrón, y vos sos hermoso. Todos somos hermosos. Hermoso y hermoso, a la vida. Qué cierto, es hermoso. Vieron lo que me pasó ahorita. Ajá, ¿qué? ¿Qué te pasó? En aquel palancón de ella, de abajo, y me dijo que iba pasando cuando me dijeron, quieres ser millonario. ¿Y vos qué elegiste? Yo no le dije nada, yo me vine corriendo, a mí me dio miedo. Es bruta eso. Vamos nosotros, nosotras queremos. Dejá la macheta ahí vos. Dejá la macheta ahí vos. Dejá la macheta ahí. Nosotros queremos ser millonario para vos. Vamos, vení. Vamos vos, flaca, vení. Cuánto. Por el que te lo vas a pedir. Qué poquita, por el que te lo vas a pedir. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Ya, carajo. Vamos, vamos. Pensándolo bien, si es millonario no me van a dar a mí. Espera. Llegaron al árbol de los deseos. Quieren ser millonarios. Sí, queremos ser millonarios. Sí, sí. Sí, sí. Pues trabaje, bola de araganes. Ames, ames. No, 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 no. Yo puede que era algo bueno. Ya también. Seguí trabajando. Seguí chateando la cañita. Ya, sí.